Maestro Ernesto Cabur Aramayo, nació en la ciudad de La Paz, el 9 de abril de 1940. Fundador de la Sociedad Boliviana del Charango, del Museo del Charango, miembro de la Asociación de Inventores de Bolivia. Fundador de los Jairas, famoso grupo boliviano que inició la época de expansión del charango por el mundo, por los años 60, creador de varias obras literarias, diccionario de los instrumentos musicales, inventos de Cabur, el charango. Ernesto Cabur, la sonrisa y picardía están con ti, tus manos son picaflores que sucionan la sangre del sentimiento del charango, que habla del sentir de la naturaleza, mis cianitas, las cimillas, las piedras peregrinas, el leño verde, frutos de tu inacabable cantera. Gracias Maestro, por enseñarnos a querer al charango, a sentir la felicidad de disfrutar, los sonidos de la sabia naturaleza, de los artigios de tu eterno compañero, tu charango manguero. Gracias. 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 Gracias.